¡Wow! ¡Pero qué maravilla! ¡Son tan brillantes! ¡Oh! ¡Esta de aquí emite calor! ¡Y esta de acá! ¡Oh! ¡Esta está fría! ¡Y! ¡Bah! ¡No! ¡Esa no! ¡Hola! ¿Saben qué es todo esto? ¡Sí! ¡Son emociones! Las emociones se sienten en el cuerpo. Son sentimientos muy intensos de alegría, tristeza, enojo, miedo o asco, que son provocadas por algo que pasó, una idea o un recuerdo. Todo el tiempo estamos sintiendo algo. A veces no nos damos cuenta. En otras no sabemos qué nos pasa y en ocasiones no nos podemos controlar. Las emociones alteran nuestro estado de ánimo. Sentirnos muy, muy felices es normal. Nos hace sentir bien, nos relaja, nos alegra el corazón y pone de buen humor. Sin embargo, sentirnos también muy, muy enojados es normal, pues sentir nos hace humanos. Cada uno de nosotros expresamos nuestros sentimientos de manera diferente porque somos únicos. La alegría es sentir que quieres sonreír todo el tiempo. Es agradable y placentera. Nos hace sentir muy bien. Y el enojo. Es cuando algo nos molesta o nos desagrada mucho. A veces, cuando estamos muy enojados, nos sentimos feroces. La tristeza. Es cuando no te dan ganas de hacer nada. A veces lloramos. Se nos baja el ánimo. Es como si se nos bajaran las pilas. Pero no estamos cansados. Estamos tristes. El miedo. Es cuando nos sentimos temerosos. Nos dan ganas de escondernos y evitar hacer algo porque creemos que hay peligro. En ocasiones, te salvan de situaciones que te ponen en riesgo. Pero en otras, te limita. El asco. Es cuando algo nos disgusta o nos desagrada. En ocasiones, nos causan náuseas. La sorpresa. Es cuando te pasa algo que no esperabas. Y entonces, haces sonidos como ¡guau! Es un imprevisto o algo extraño. ¿Alguna vez has utilizado emojis para expresar lo que sientes? Mandar mensajes escritos con caritas nos ayuda a que las personas entiendan mejor lo que queremos decirles. Tengo una idea. Te invito a jugar a los emojis. En la pantalla para el serán diferentes emojis y nosotros vamos a intentar imitarlos. ¡Empecemos! ¡Me divertí mucho! Ahora, escribe en tu cuaderno de trabajo cómo sentiste cada carita. Por ejemplo, esta carita está feliz. Vamos, termina la actividad, tú puedes. Es momento de irme, pero antes quiero saber cuál es tu emoji favorito. Mira, este es el mío. Recuerda platicar con mamá o papá sobre tus estados de ánimo. Expresar cómo te sientes es muy importante. Siempre habrá alguien para escucharte. ¡Hasta la próxima!